Listo informe para segundo debate de proyecto de ley para la aplicación de la consulta popular del 19 de febrero sobre paraísos fiscales. Legisladores insisten en reforma legal para tipificar muerte civil contra funcionarios inmersos en casos de corrupción. Municipio de Quito y Gremio de Transportistas continúan diálogos para definir tarifa del pasaje en la capital. Los medios legislativos presentan TVL Noticias, emisión estelar con Belki Sánchez. Martes 4 de julio de 2017, amigas y amigos, bienvenidos todos a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través de la señal de televisión legislativa, también por internet, por tvl.asambleanacional.gov.es y por la señal de la radio de la Asamblea Nacional. Aquí empezamos con esta emisión informativa. El proyecto de ley que viabiliza la consulta popular del pasado 19 de febrero sobre los paraísos fiscales ya cuenta con informe para segundo debate. La Comisión de Justicia aprobó el documento. La discusión definitiva del proyecto de ley será este jueves. Con 11 votos, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional aprobó el informe para segundo debate del proyecto de ley que viabiliza la consulta popular del 19 de febrero. La iniciativa busca que los funcionarios de elección popular no tengan bienes y capitales en paraísos fiscales. Así lo señala Marcela Aguiñaga, presidenta de la Comisión de Justicia. El plazo de un año corre desde la promulgación de los resultados electorales en los cuales funcionarios públicos, candidatos, dignatarios, entre otros, que hoy tengan bienes, cuentas o cualquier tipo de acciones, participaciones en paraísos fiscales, su plazo está corriendo y estaría por vencer. Para proceder a la destitución del presidente y vicepresidente de la república, se requerirá el pronunciamiento previo de la Corte Constitucional, agrega. Y que adicionalmente a esto, esa resolución de la Corte Constitucional sea una decisión al final de última instancia. Luego de que el Contralor del Estado también tiene la facultad, de acuerdo a lo que está establecido en este proyecto de ley, de que emita un pronunciamiento respecto de una autoridad. La asambleísta María de Lourdes Cuesta, de las filas de la Alianza Creosuma, precisa que las causales para proceder a la destitución del presidente y vicepresidente de la república ya están en la Constitución. Debe realizarse una enmienda para que pueda ser aplicable. No, no estaríamos en una competencia, sería parte del procedimiento que a la final termina en la Asamblea Nacional. El único órgano que puede destituir a un presidente o un vicepresidente es la Asamblea. El segundo debate del proyecto de ley, en el seno de la legislatura, será este jueves a partir de las 14 horas, de acuerdo a la convocatoria del presidente de la Asamblea Nacional. Porque obviamente estos temas hay que tratarlos de manera inmediata y hay que resolverlos también con la responsabilidad que requiere el pueblo ecuatoriano. Así, hasta marzo del 2018, los funcionarios públicos tendrán que informar a la Contraloría General del Estado que no poseen bienes o capitales en paraísos fiscales. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Los funcionarios públicos inmersos en casos de corrupción tendrían una nueva sanción, la denominada muerte civil. Así lo proponen varios asambleístas luego de la censura a Carlos Pollitt, excontralor general del Estado. Que el censurado excontralor general del Estado, Carlos Pollitt, aún puede ocupar cargos públicos, es la preocupación del asambleísta por la izquierda democrática, Bill Mandrade. Ella identifica un vacío legal, pues en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se indica que los funcionarios públicos podrán ser sujetos de censura y destitución de sus cargos tras el juicio político. Pero no se contempla la posibilidad de que un servidor renuncie antes del proceso. Ese es un vacío legal que está ahí y que pasa realmente por una reforma constitucional, no es siquiera legal. El pasado 20 de junio, Pollitt presentó su renuncia al cargo de contralor general del Estado. Esto mientras se llevaba a cabo el proceso de sustanciación del juicio político en su contra al interior de la Comisión de Fiscalización. El asambleísta de Alianza País, Mauricio Proaño, concuerda en que si se destituía Pollitt, la consecuencia habría sido la inhabilitación política. Sin embargo, ello no procedió, señala. El tema es que sin que exista la parte legal, creo que si una persona que sea destituida por incumplimiento, tenga posibilidades nuevamente de estar en un cargo público. Mientras tanto, desde Alianza País no se descarta aprobar una ley que promueva la muerte civil del funcionario envuelto en escándalos de corrupción. José Serrano es el presidente de la Asamblea Nacional. El tema de la muerte civil es uno de los aspectos fundamentales que tenemos que tratar en esa ley, así como también ya lo señalamos, pues, cómo proteger a las personas, a los ciudadanos que documentadamente informen sobre casos de corrupción. Ningún funcionario público que haya estado en actos de corrupción o haya sido destituido pueda regresar a ser funcionario público. Hasta el momento no existe un documento que proponga, formalmente, la nueva inhabilitación. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conayes, se reunieron este martes con el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés. En la cita, el primer mandatario anunció varias acciones a favor de los pueblos originarios. La mañana de este martes, en el Palacio de Carondelet, el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, recibió dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conayes, en el marco del Diálogo Nacional de Iniciativa del Primer Mandatario. El jefe de Estado hizo énfasis en que, para que este diálogo sea fructífero, existe la necesidad de ceder espacios y escuchar las voces de todos los actores de la sociedad. Hemos puesto como punto fundamental del comportamiento político de este gobierno el diálogo, el diálogo con todos los actores de la sociedad, con todos los actores de la sociedad y ya lo hemos comenzado. En el encuentro, el presidente Moreno también hizo importantes anuncios. Uno de ellos tiene que ver con entrega, en como dato por 100 años, del local ubicado al norte de la ciudad de Quito que utilizaba la Conaye para sus reuniones. El otro tema se refiere a la entrega de un quinto indulto. El beneficiario es Tomás Felipe Jimpiquit Cerem, quien cumplía la pena de un año de privación de libertad que le impuso el Tribunal de Garantías Penales de Morona, Santiago, por el delito de paralización de servicio público, tipificado en el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal, COIP. El local que tuvo la Conaye tradicionalmente en la Granados se lo entregó como dato por 100 años. Asimismo, el primer mandatario recordó que su relación con los indígenas siempre ha sido dentro de un marco de un profundo respeto. En este sentido, precisó que los primeros beneficiarios de la minga agropecuaria que se llevará a cabo próximamente serán los indígenas ecuatorianos. También informó que el programa Casa para Todos iniciará este 1 de agosto con el objetivo de beneficiar a los más pobres del país. Por su parte, Jorge Herrera, presidente de la Conaye, destacó la apertura del gobierno al diálogo. Este colectivo presentó al primer mandatario un documento con cinco ejes, entre ellos la lucha contra la corrupción y la impunidad, el posible cambio de modelo económico, la construcción del Estado plurinacional, entre otros. Karel Sack, TVL Noticias. El presidente Lenín Moreno prepara la propuesta para el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 y la proforma presupuestaria que será enviada a la Asamblea Nacional. Esos fueron varios de los anuncios que hizo el primer mandatario en su informe semanal este lunes. Además, ratificó que el objetivo del diálogo nacional apunta a construir una sociedad justa, libre de pobreza. En cadena nacional, el presidente Lenín Moreno realizó el anuncio de que su equipo económico trabaja en la elaboración de la proforma presupuestaria que deberá ser enviada a la Asamblea Nacional, según dijo, hasta el 28 de julio. De esta proforma están los objetivos que nos hemos planteado, así como el de reducir paulatinamente el déficit fiscal. Se remitirá también a la Asamblea la programación presupuestaria con la proyección de las grandes líneas del presupuesto general del Estado a los cuatro años de mi mandato. También se prepara el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, que será presentado por el Consejo Nacional de Planificación, presidido por el vicepresidente Jorge Glass. Además, aseguró que uno de los temas prioritarios por parte de su gobierno serán las políticas sociales y productivas, por lo cual, durante los primeros días de agosto, la misión Casa para Todos se iniciará a nivel nacional, al igual que la misión Mis Mejores Años. Se empezarán, además, a depositar las pensiones a los primeros 5.000 beneficiarios de la misión Mis Mejores Años, dedicada a nuestros viejecitos. Contamos ya con la planificación, los recursos necesarios. Sobre el diálogo nacional, el presidente Moreno dijo que el único objetivo es identificar las coincidencias, pero sin abandonar los principios del proceso de la Revolución Ciudadana, que empezó hace 10 años. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Es tiempo de una breve pausa, amigos. No se vayan, permanezcan en la sintonía de los medios legislativos. Esto es la emisión estelar de TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Más información, amigos. El proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior concitó el debate en la Comisión de Educación de la Asamblea. El sistema de admisión a las universidades, becas estudiantiles y el fortalecimiento de los institutos tecnológicos fueron temas analizados la mañana de este martes. Artículo por artículo fue analizado el borrador de proyectos de reformas a la Ley de Educación Superior de iniciativa de la Comisión de Educación de la Asamblea. De a poco los temas tratados iban generando mayor análisis, por ejemplo, sobre la ampliación de oportunidades para el ingreso a las universidades. Augusto Espinosa es presidente de la comisión y explica esta propuesta. Cuando se accede a la educación superior es importante diversificar, diversificar la oferta y que esa oferta sea pertinente. Ante ello se plantea que los exámenes de ingresos sean diferentes a través de los cuales se evalúe primero sus capacidades, lo puntualizó la asambleísta Noralma Zambrano. Lo que sí se establece es que los estudiantes tengan mayor libertad, primero para que los exámenes no sean exámenes de conocimientos, sino de competencias. Otro de los aspectos también a ser reformados tiene que ver con el fortalecimiento de los institutos tecnológicos. Ahora le estamos dando el carácter de terminal también a las tecnologías y a estos certificados técnicos. Asimismo, en la propuesta de debate se considera cambios en el sistema de becas estudiantiles. El asambleísta Freddy Alarcón argumentan en necesidad de dar mayor apertura a la región amazónica. Crear más becas, inclusive para quienes van a las universidades particulares y que no disponen de los recursos suficientes para estudiar. Según datos de la Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo entre las razones de no acceso a la educación superior, figura que el 33% de los estudiantes no lo hacen por falta de recursos económicos, el 21% por trabajo, el 14% por problemas familiares y el 9% porque no muestra interés en estudiar. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y ahora les contamos que este jueves a partir de las 9 horas con 30 se retomará la sesión del Pleno número 462 en la que quedó pendiente el tratamiento de un proyecto de resolución en torno a una estrategia de diálogo y participación ciudadana de la Asamblea Nacional. La iniciativa fue presentada por el asambleísta de país, Pavel Muñoz. Bajo el criterio de que un trabajo serio de fiscalización debe estar acompañado de la construcción de marcos legales que resuelvan las principales demandas ciudadanas, el asambleísta de país, Pavel Muñoz, propuso el tratamiento del proyecto de resolución de estrategia de diálogo y participación ciudadana de la Asamblea Nacional. Es necesario que demos respuesta a lo que la gente también demanda en la calle y la gente busca que el sistema económico realmente termine de salir de dos años que fueron complicados para el conjunto de América Latina. La iniciativa fue incorporada dentro del orden del día de la sesión de Pleno número 462 el pasado martes. Allí el parlamentario argumentó que la legislatura no puede quedar solo expectante del proceso de diálogo nacional impulsado desde el Ejecutivo con varios sectores. Esa también es nuestra obligación, ser partícipes y protagonistas de ese diálogo. Es así que la resolución de la Estrategia de Diálogo y Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional tiene por objeto impulsar espacios de relacionamiento directo con los distintos sectores y actores de la sociedad. Construir una agenda legislativa que responda a las actuales prioridades del país, al menos en materia de trabajo, económica, productiva, de derechos y equidad. Y generar insumos ciudadanos que orienten los proyectos de ley o sus reformas que se encuentran en trámite o se tramitarán en la Asamblea Nacional. Para ello, se plantea que las comisiones legislativas gestionen foros de consulta con la ciudadanía, sesiones itinerantes en diversos lugares del territorio nacional, entre otras acciones. La disposición transitoria de la resolución fija que en un plazo de 15 días desde la aprobación de la misma, los titulares de las mesas legislativas remitan a la presidencia de la Asamblea Nacional los mecanismos de diálogo y participación a implementar, junto con el cronograma de dichas actividades. En tanto, para las 10 de la mañana está convocada la sesión plenaria número 464. Allí se analizará el pedido de aprobación del acuerdo entre el Gobierno de Ecuador y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. También se posesionará al Superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, Fernando Cordero. El acuerdo entre el Gobierno de Ecuador y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo será uno de los temas a tratar en el Pleno de la Asamblea Nacional. En el marco de la sesión número 464, Tori Solís, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, señaló que a través de dicho documento se afianza la relación institucional y fortalece la educación superior en el país, por lo que se recomienda al Pleno aprobar el acuerdo, pues sostiene que guarda conformidad con los preceptos constitucionales y legales. Además, según la legisladora, uno de los objetivos del instrumento es que la sede cuente con las facilidades necesarias para el mejor desempeño de sus funciones. Los legisladores destacaron que se reafirma el establecimiento en Ecuador de la sede académica de la Flaxo con el reconocimiento de su plena capacidad jurídica y la garantía de su permanencia y funcionamiento en el país. Y se ratifica la autonomía académica y administrativa bajo la autoridad y responsabilidad de sus órganos de gobierno y administración y se compromete, además, a asignar anualmente los recursos necesarios para el desarrollo de la investigación. Otro de los puntos a tratar en la sesión es la posesión del superintendente del Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, Fernando Cordero, quien ejercerá sus funciones por cinco años. Mediante un comunicado, el Pleno del Consejo de Participación remitió la respectiva resolución a la Asamblea Nacional para su posesión. El proceso de selección contó con el acompañamiento de una veduría ciudadana durante las fases de verificación de requisitos y escrutinio público e impugnación ciudadana. El proceso finalizó el pasado 13 de junio y durante ese tiempo no se presentaron impugnaciones a la terna enviada por el expresidente de la República, Rafael Correa, según el Consejo de Participación. La nueva superintendencia nació tras la aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial en 2016. Fernando Cordero se desempeñó como alcalde de Cuenca, además fue diputado, presidente de la Asamblea Constituyente y legislatura, ministro y titular del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. María Fernanda Medina, TVL Noticias. En otro ámbito, el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, se reunió con autoridades de la provincia de Bolívar. Durante el encuentro, varios de los actores políticos plantearon diferentes propuestas en materia de legislación, como por ejemplo, reformas al COTAD y a la Ley de Tránsito en lo referente al transporte comunitario. En el marco de las intervenciones, el concejal Miguel Ruiz se refirió al proyecto de reformas al Código de Trabajo, que a su criterio significaría un retroceso para el país. Esta denominada flex de seguridad laboral, que lo que pretende es regresar precisamente al pasado, al tema de la tercerización, al tema de la precarización laboral. Creemos que eso, desde nuestra perspectiva, no debería pasar. Habida cuenta de que lo que se está planteando del sector empresarial es una opción o una posibilidad de poder despedir de manera masiva a los empleados que hoy tienen bajo su nómina y volverlos a contratar con nuevas reglas de juego, que obviamente van en perjuicio y en desmedro de los trabajadores. Creemos que ahí hay que tener muchísimo especial y una recomendación, y obviamente con la sapiencia y la experiencia que ustedes tienen, estamos seguros de que van a poder mantener y manejar un equilibrio en ese tema. El asambleísta Jorge Miño, alterno de la legisladora Liliana Durán, conjuntamente con jóvenes de distintas organizaciones políticas y sociales, se pronunció sobre la conformación de la Mesa Nacional rumbo al Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes 2017. Organizaciones juveniles a escala nacional exhortaron a las y los jóvenes de Ecuador a participar del undécimo noveno Festival Mundial de la Juventud y Estudiantes a realizarse en Xochitl, Rusia, en octubre del presente año. Jorge Miño, asambleísta por Alianza País, dijo que a través de este encuentro buscan fortalecer la perspectiva política y las experiencias de otros países con respecto a la revolución ciudadana, pero además... ...hacia dónde están orientando las nuevas matrices de pensamiento los países más desarrollados y que también podamos nosotros hacer y trasladar aquellos compromisos que hemos tenido como gobierno de la consecución de derechos justamente para la juventud, para la mujer. Divya Chaluisa, representante de Juventudes Revolucionarias de Alianza País, se refirió a la constitución del Comité Nacional Preparatorio. Este espacio ha permitido la consolidación de una agenda global que posibilite y promueva la lucha de causas comunes como la paz, la solidaridad internacional y el antiimperialismo. Diego Velastegui, delegado de la Juventud Socialista del Ecuador, explicó las acciones que desarrollará dicha agrupación. Dicha agenda recorrerá principalmente regiones como Manaví, la Amazonía, iremos al sur del país, a Loja y terminaremos con un evento grande aquí en Quito, en donde reuniremos todos los conceptos y todas las opiniones que manejen las distintas organizaciones del país para elaborar el documento base que será llevado por parte de nuestros representantes hacia Sochi y hacia Rusia. Cabe mencionar que Ecuador ha sido sede de este evento junto a países como Sudáfrica, Venezuela, Alemania, Cuba, Rusia y Austria. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Seguimos informando amigos, gracias por acompañarnos. Con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre la tarifa del transporte en Quito, representantes de los transportistas y autoridades del municipio capitalino mantuvieron una reunión la mañana de este martes. Dicho encuentro frenó el paro del servicio de transportación previsto para esta jornada. Hasta el momento la tarifa se mantiene en 25 centavos de dólar. Profundizar los diálogos. Este fue el acuerdo al que llegaron los representantes de los transportistas con las autoridades del municipio capitalino la mañana de este martes cuando estaba prevista una paralización de transportistas que finalmente fue suspendida por la apertura al diálogo entre ambas partes. Sobre el incremento de las tarifas, el secretario de movilidad del Cabildo, Darío Tapia, señaló que aún no existe una resolución final y tampoco un plazo para definirlo. Es así que la tarifa de 25 centavos se mantiene hasta nuevo aviso. Estar los pasajes en 25 centavos, en 12 centavos, hasta que, como digo, los diálogos concluyan de una manera que deban concluir, que es profundizando el tema de calidad del servicio. El concejal por el movimiento Alianza País, Carlos Paez, lamentó la situación que atraviesa la ciudad y el incumplimiento de las propuestas del alcalde Mauricio Rodas, realizadas hace dos años, de mejorar el sistema de transporte. Durante esta administración municipal no han habido avances significativos en términos de mejorar la calidad del servicio. Recuerde que hace dos años y algo más, en febrero del 2015, el alcalde propuso un plan de mejoramiento del transporte que tenía como colofón la entrega de compensaciones monetarias a los transportistas con la condición de que se vayan resolviendo algunos temas en función de la calidad. Desde el gremio de transportistas se propone incrementar los pasajes 13 centavos, es decir, subir de 25 a 38 centavos, mientras que la propuesta del municipio es llegar a los 30. Otro tema fundamental es elevar la calidad en el servicio, ante varias deficiencias que la ciudadanía denuncia a diario en la capital. Karel Sack, TVL Noticias. Y justamente los diálogos para un eventual incremento del pasaje de transporte público en la capital generan reacciones entre los usuarios. En su mayoría consideran que el costo debe reflejar el mejoramiento de las unidades, así como del trato a los ciudadanos. El paro anunciado por las 57 operadoras de transporte convocado para este martes fue suspendido, tras un comunicado de la Secretaría de Seguridad del Cabildo. Esto ha generado reacciones desde la ciudadanía. Conversamos con varios de los usuarios quienes consideran necesario revisar sus unidades de transporte, pues las mismas no dan un buen servicio. Lo dijeron Walter Yepes y Marcela Sánchez. Manejan muy mal, hacen los cambios mal, corre muy duro. Aparte también no solamente los de los autobuses, sino que los de los troles y los de la ecobía también es igual. Y considero que con un servicio así no tienen base para fundamentar lo que quieren, el aumento. Suban unos cinco centavos está bien, pero también que den buen trato al pasajero, porque nos dan súper mal trato. Por otra parte, la atención a los ciudadanos es uno de los problemas más evidentes. Según los usuarios, si el costo sube, ellos sostienen que deben ser invertidos en un mejor trato. Hacen muchas quejas de todos los pasajeros, en especial de la gente. O sea, ellos no respetan a los niños ni a los mayores. Volver a darles relaciones humanas, servicio al cliente. Quisimos conocer también el sentir de los transportistas con respecto a este incremento del pasaje. Nos encontramos justamente en la parada de transportes Guadalajara, pero al ver al medio de comunicación decidieron no hacer su parada correspondiente. Cabe destacar que el precio que oscila entre los 0,26 centavos y 38 centavos estaría entre las opciones para fijar una nueva tarifa para el transporte público, situación que debe ser analizada a profundidad. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y a continuación, amigos, compartimos con ustedes la agenda de actividades de la Asamblea Nacional para este miércoles 5 de julio. A las 8 de la mañana está convocada la sesión de la Comisión de Educación en torno al diálogo sobre las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior LOES en los artículos referidos al ingreso a las universidades y a la formación técnica en el tercer nivel. A las 9 de la mañana la sesión de la Comisión de Relaciones Internacionales que tratará el informe de la presidenta de la comisión, la asambleísta Dori Solís, entre otros temas. A las 9 horas con 30 la Comisión de Justicia prevé abocar conocimiento de varias resoluciones emitidas por parte del Consejo de Administración Legislativa CAL. A las 10 horas también la Comisión del Derecho a la Salud recibe un grupo de denunciantes de las actividades de la Clínica La Primavera de la ciudad de Quito. A Jorge Cueva, representante del colectivo Vocerías de Salud. Y a Carmen Elena Cabezas, presidenta de la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Familiar, quienes exponen respecto a la promoción en el contexto de salud y al tema de prevención de la enfermedad en el marco del trámite del proyecto de Código Orgánico de Salud, respectivamente. A las 10 de la mañana la Comisión de Régimen Económico recibirá en Comisión General para recibir aportes y criterios de los representantes del sector público en el marco del tratamiento del proyecto de Ley Orgánica de Optimización y Eficiencia de Trámites. A las 10 de la mañana también está convocada una rueda de prensa del asambleísta Esteban Albornoz sobre el caso Caminoska. Esto tendrá lugar en la sala de prensa Planta Baja del Palacio Legislativo. A las 10 de la mañana también la Comisión de Justicia recibe a varios actores de la sociedad para continuar con el debate respecto del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. A las 10 horas con 30 una rueda de prensa del asambleísta Dayana Pasleig quien presenta una resolución para exhortar a instituciones del Estado a fin que tomen medidas en favor de la prevención y educación para la erradicación de la violencia de género. Esta actividad se cumplirá en la sala de prensa Planta Baja del Palacio Legislativo. A las 14 horas en tanto la Comisión de Biodiversidad recibirá a varias autoridades. Para tratar, entre otros temas, el proyecto de Ley Orgánica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. Y también a las 15 horas con 30 la Comisión de Desarrollo Económico recibe a la ministra de Industrias y Productividad Eva García Fabre en torno a iniciativas de fomento artesanal en el país. Importante agenda entonces la que se cumplirá en la Asamblea Nacional este miércoles. Los invitamos como siempre a permanecer en la sintonía de los medios legislativos para conocer al detalle respecto de estas actividades que se cumplirán. Por lo pronto, hasta aquí esta emisión de noticias. Tengan todos una buena tarde. Los medios legislativos presentaron TVN Noticias, emisión estelar.